¿Qué onda gente de Scorpion en un nuevo video para el canal de hoy? Hoy es otro episodio de más de los 7 Pegados Capitales Donde continuaremos en el lugar que lo dejamos en el capítulo anterior Que sería el castillo de Leones Pero antes de eso, ustedes me han dicho en los comentarios Y también en un grupo de Discord Que me conviene elegir a Gouter en la caja que les mostré Entonces primero haremos eso Así que vamos a ir por acá, vamos a buscar esta cajita Y nos vamos a agarrar al Gouter Tuduki Y a casita El muchachillo También me dieron esto Así que les agradecería si acá también me pueden decir Porque yo agarré la otra vez creo que este de acá y este de acá Porque los vi como que parece que son objetos raros ¿Me entendés? A simple vista Así que si también me pueden decir eso O por lo menos para que sirven Se los agradezco Y ahora sí, continuemos Donde lo dejamos en el capítulo anterior Lleguen acá toda la muchachada ¿Habrá algún objeto oculto por acá? Parece que no, así que vamos a ver qué onda con Dreyfus De acuerdo, entiendo lo que ocurrió hace 10 años Pero ¿Qué tiene que ver eso ahora? Intentábamos iniciar la guerra santa Episodio 64 Una sorpresa tras 10 años Dreyfus se ha rendido en las cámaras del rey Parece sorprendido por la muerte de Hendrickson Escucha las palabras de Dreyfus Sobre el acontecimiento hace 10 años Dreyfus 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 u amigo esa cara está sufriendo percibo una magia oscura que emana en su interior quizá esté viviendo el mismo cambio porque paseos de él o sea que se van a convertir en monstruos la locura de jeriko jeriko y gila están retorciéndose de dolor en el suelo dirigiste a la orden y comprueba si jeriko está bien qué rico está bien también no está mal cómo estás hoy estás bien mirar si se agarre el cuello así no no tiene pinta que esté bien la locura de jeriko más y luego está lo que es nada lo que sí que no nada Esto es malo Y eso es rico Capitán, ¿a qué te refieres con que esto lo está provocando alguien? ¿Esto es a propósito? Sí, Gila y Jericho forman parte de la nueva generación Pero no solo ellos Todos los caballeros de la nueva generación de la ciudad se han vuelto locos ¿Y qué hacemos? A este ritmo, la gente normal no tiene ninguna posibilidad Primero tendremos que contener a esos caballeros sagrados desquiciados Se la escucha Diana en el fondo La sangre del demonio desmadrado La parte oeste de la ciudad está infestada por los desquiciados mutantes de la nueva generación Dirígete la orden y elimínalos para proteger a los aldeanos Jericho, lo siento, pero cagaste ¡Fuerza, Diana! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Oye, animación de una! Participa de batalla Aguanta el menos un cachito que armo el equipo En el equipo va a estar el nuevo Gouter Nuestro nuevo amiguito Así que lo vamos a subir de nivel 35 digo que está bastante bien, la verdad Hubo súper éxito, así que va a subir más Al 40 Gouter al 40 me parece espectacular Le puse este tipo de equipo porque es un Gouter que sube las cartas y lo demás Es full defensivo, resistencia crítica, defensa y defensa crítica O sea, está full defensa Esta carta acá consume movimiento definitivo, así que genial Y tengo ropa para ponerle La ropa normal no se la va a cambiar Porque bueno, es de Halloween Así que pretendo dejarle lo de Halloween Pero a Aroma le vamos a poner esta Que es la macheta que tengo Y componentes le vamos a poner un gorrito Ahora sí, a la pelea Como está King, Diana y Gouter y Meliodas aquí Vamos a usar a esos 4 personajes Aprovecho este momento para recordarte que dejes tu like Te suscribas Y no te pierdas ningún video Continuemos Jerico yo lo lamento pero te voy a dar tus pataditas Cagaste Ok, es a full Justo Diane que es la fuerte El fuerte realmente es Meliodas acá Así que no es problema hermanito Mejoramos a Meliodas Deshabilitamos habilidades ofensivas Y pegamos con Meliodas A ver que tanto le quita 18 Bien, bien Ya juntó ulti pero no puede golpear En el siguiente turno le vamos a quitar ulti con Gouter Ah, tenemos que seguir quitándole las habilidades ofensivas Pero vamos a hacer esto Vamos a pegarle con Meliodas Y vamos a pegarle con Diana Diana no le quita mucho Su turno se va Tiene solo habilidades ofensivas Esto me viene espectacular Le quitamos Le quitamos Orbe Y ya preparamos el contraataque Ah, no se los quita en el momento Se los quita luego Que carajo acabo de pasar Amigo Amigo Que acabo de ver Casi lo mata Y lo recontra La mató Meliodas Le hizo 77 mil Más o menos Genial boludo Ok, otra peladita ¿Será la de Gila? No, verdad Ah, son otros Ok, ok, había otro demonio acá Que onda pibe Misma estrategia Diferente enemigo Uh, este no tiene solo ofensivas Entonces vamos a hacer lo siguiente Entonces vamos a hacer lo siguiente Mejoramos Meliodas Contraataque Y le pegamos 15 mil Bastante bien A la mierda Que le saca a Diana Ok, 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 ok Vamos a tirarle Para quitarle Orbes Vamos a combinar esto Y se lo damos Así dura más ¿Ataca en este turno? Creo que sí Sí, sí, sí Bien, bien, bien Le vamos a pegar con Meliodas Vamos a mejorar todo Y le tiramos de vuelta al Gouter Ok, ulti Gouter Obviamente Le pegamos Y le volvemos a pegar Yo diría que con esto Estamos recontra asegurados Sí, eso ahora Bien, bien, bien Mierda Que suben de nivel Los personajes hoy ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? Más papucho que nunca. Es una bendición. Si tu cuerpo es compatible con la sangre de Omoneca, mejorará tus habilidades físicas y mágicas. Toda mi investigación y mis experimentos han dado frutos. Entrégame a Elizabeth y te perdonaré la vida. Somos de la misma raza. Aún puedes vivir. No me trates como a un igual. Tú no eres humano ni demonio. Solo eres un necio. Has reaccionado tal y como esperaba. Resurrección de Hendrickson. Mamita. Pero gente, esto para el próximo capítulo. Así que bueno gente, espero que el video les haya gustado. Hendrickson ha vuelto. Está hecho un fortachón. La nueva generación. Están todos locos. Convertidos en demonios. Y nosotros tenemos que salvarlos. Así que bueno gente, espero que el video les haya gustado. Dejen su like, comentario. Suscríbanse si aún no lo están. Activen la campanita. Si quieren pueden volverse miembros del canal. El botón está al lado del botón de suscribirse. También tienen el link en la descripción. Espero que hayan disfrutado este episodio. Y nos vemos mañana con más. Nos vemos gente. Suerte. El botón está al lado del canal.